Buenas Hola a todos, soy Laura Bienvenidos al día 21 de los 31 días de Halloween El vídeo de hoy está inspirado por dos chicas que os voy a dejar en la cajita de información porque ahora mismo no me sé los nombres pero son... geniales Y el tema de hoy era hacer una especie de viuda negra, araña, persona araña mmm... algo relacionado con las arañas Si queréis ver como he hecho este maquillaje seguid viendo el vídeo ¡Ay que tal! Ya me he cubierto de blanco con el NYX SF Scream Color y ahora lo voy a sellar todo con polvos translúcidos Para hacer un poco de contorno voy a utilizar una sombra gris También voy a contornear el inicio de la ceja continuando el contorno de la nariz y del contorno que hemos hecho de la ceja voy a dibujar otras dos líneas encima de las que acabamos de dibujar Ahora con Cherry Cola de Makeup Geek voy a definir el área debajo de mis cejas Y lo difuminamos Y eso voy a añadir una pequeñísima cantidad de negro Y con una pintura de base agua negra voy a dibujar nuestros colmillitos en la cara Voy a dejar un hueco para que sirva de iluminación más tarde A partir de esos dientes vamos a dibujar la piel de la que salen Para hacer eso lo primero es coger la misma pintura y hacer las líneas principales de lo que va a ser esa carne Después voy a coger una sombra negra y voy a empezar a sombrear desde esas líneas hacia arriba Este negro lo vamos a difuminar con un gris claro Y por último vamos a añadirle Cherry Cola para darle un poquito de color También tenemos que sombrear las partes de debajo de lo que sería esa piel Eso lo vamos a hacer con sombra negra y lo difuminamos otra vez con el gris claro Para añadir un poco de textura voy a empezar a dibujar puntitos A partir de las líneas negras hacia arriba Cuanto más arriba vaya menos puntitos va a haber Es decir, las zonas negras se van a concentrar muchos puntos Y van a ir gradualmente desapareciendo hacia arriba En la sien primero voy a añadir una buena capa de Cherry Cola Y después voy a aplicar el negro en la línea del pelo Y a difuminarlo hacia afuera con el gris Y encima de eso va a ir una preciosa tela de araña Y si os sentís un poquito solo añadiros alguna arañita por ahí También voy a dibujar una tela araña en el centro de mi garganta Sobre el ojo voy a añadir una línea del gel y voy a hacer que la parte de fuera haga un triángulo Aquí os voy a añadir las mismas sombras que hemos utilizado para todo el look Primero la negra y la difuminar con la gris Y después añadimos la morada De nuevo con la pintura negra voy a dibujar dos ojos chiquititos Con la misma forma de nuestro ojo actual Encima y debajo del ojo Con la sombra negra y un poco de gris vamos a dibujar una línea debajo y encima de ellos Dejando un espacio para definirlos mejor Después con una pintura blanca voy a dibujar la iluminación tanto en los dientes como en los ojos Y para que no sea tan blanca voy a aplicar un poco de sopra azul en la iluminación de los dientes Y un poco de cherry cola en la de los ojos En los labios voy a poner el Apocalypse Matte de Rimmel London en el color Meteoric Matte Y cuando se seque lo vamos a contornear con la sombra negra Y en el centro desde esa línea que dibujamos desde la telaraña del cuello vamos a dibujar una arañita Bien bonita Vamos a terminar este maquillaje poniendo un poquito de clear primer de NYX en el centro del párpado Y aplicando sobre él la purpurina Red Rum de Star Crush Minerals Y voy a hacer lo mismo que hicimos con el maquillaje de la calabaza Voy a poner una raya negra en el medio y a rodear los extremos de la purpurina Y ya tenemos el look acabado Eso es todo, ya quedan menos días de Halloween Si queréis verlos que quedan suscribíos a mi canal si todavía no lo habéis hecho Y dadle un me gusta a este vídeo si os ha gustado Así que nada, espero veros mañana en el próximo vídeo Hasta luego, a pasar